¿Mejor? Dos pies, Alex. Ayuda a tu madre, que está muy cansada. Ahí voy. ¿Cuándo comemos? Está preparando, mamá. Vamos, Alex. Adriana. Adriana. ¿Qué? En un rato está la comida. Bueno. Tranquilo. Es la comida. Les reitero la suma a entregar. Un millón de dólares en billetes de 100. Me da mucha seguridad tenerte cerca en estos momentos, hijo. ¿En qué te puedo ayudar? Me voy a casar, papá. Vos perdiste la razón. No voy a volver, Alex. ¿A dónde no vas a volver? A casa. ¿Cuánto tiempo más pensás que va a pasar sin que los agarren? Tu libertad o tu condena dependen de mí. Si caigo yo, Alejandro, caemos todos. Bienvenido, hijo. Papá lo hizo por nosotros, Alex. No tiene en quien confiar. Si vos no lo ayudás, es difícil para él. ¿Vos estás dudando? Es que no puedo, papá. ¡Chao! Muy bien, hijo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Gracias por ver el video